Queridos amigos, soy Yeshua. Vengo a recordarles quiénes son ustedes, su fuerza y su grandeza. Ustedes son una fuente inagotable de luz que se refresca continuamente, que crece y se expande. Un flujo exuberante de energía divina. Quiero infundirles esta energía y les pido que permitan que fluya completamente en su mente, su cuerpo, toda su vida, para que la energía de su alma pueda expresarse aquí en la tierra. Les pido que abandonen las viejas y falsas imágenes de la indignidad. Quiero hablarles hoy sobre autoestima y autoempoderamiento. Acerca de atreverse a ponerse de pie y creer en el fuego que llevan dentro. Ese fuego es su luz. Quiere arder brillantemente aquí y ahora. Pero cada uno de ustedes ha recopilado tanta información falsa sobre quiénes son y quiénes deberían ser, que ha habido un debilitamiento de su poder espiritual y su originalidad, su singularidad. En este momento, en la evolución de la humanidad, nuevas fuerzas espirituales están siendo liberadas y eso sólo puede suceder completa y verdaderamente a través de las personas que ahora viven en la tierra. Un nuevo tiempo y energía están haciendo a través de ustedes y sólo puede surgir de una manera profundamente arraigada si abrazan completamente su propio valor. Tanto hombres como mujeres han sido engañados por la sociedad a través de sus tradiciones y procesos educativos, de modo que las imágenes de pecado, vergüenza y culpa siguen aferrándose y viviendo dentro de todos ustedes. La vida se representa como una lucha para probarse a sí mismo y una lucha para sobrevivir. En esta tradición, una forma de energía masculina muy limitada se propone como necesaria en la vida y esa posición se apoya esencialmente en una base inestable de miedo y necesidad de control. Esa forma de energía masculina ha dominado durante siglos la espiritualidad. La espiritualidad cristiana se ha convertido en hombre dominado por la iglesia y ha perdido así la conexión con su origen. Están aquí para restaurar la energía de Cristo con su origen, para restaurar su corazón que vive dentro de ustedes y para llevarlo adelante y pasarlo a otros. Los reconozco como mis hermanos y hermanas, son tan queridos para mí y lo que más me entristece es ver cómo se menosprecian entre ustedes y se menosprecian a sí mismos, lo abatido que se sienten acerca de quienes son. Las imágenes del pecado, la vergüenza y la culpa los engañan a todos. Veamos cómo estas imágenes desempeñan un papel en la vida de hombres y mujeres. En los hombres, estas imágenes se imprimen en ellos durante su educación de la primera infancia por el énfasis que se pone en el rendimiento y la competencia y en el destacarse de los demás, en ser capaz de mantenerse firme y ser duro y mostrar su masculinidad. La sensibilidad y las cualidades femeninas, como ser capaces de conectarse y empatizar con los demás, se rechazan como características no humanas que no pertenecen a un hombre. En las mujeres se hace hincapié en no distinguirse, sino en la empatía con los demás y en estar preparadas para servir a los demás. El cuidado, la cualidad de dar se enfatiza. Estos dos modelos siguen afectando a la psique masculina y femenina y presentan imágenes falsas. Se supone que una mujer encuentra su verdadero valor en el darse a sí misma y en su empatía y el cuidado de los demás. Ella, por lo tanto, pierde su propia fuerza y la capacidad de mantenerse de pie y tomar una postura y posicionarse claramente en el mundo. Pero es sólo sobre la base de una mujer que reclama su autonomía, su libertad e independencia en el mundo, que la energía femenina puede fluir con su verdadero poder. Si falta ese fundamento de autonomía, las mujeres se debilitan y no asumen la posición y el poder en el mundo que deberían pertenecerles a ellas. El modelo de rol tradicional para las mujeres nubla su mente aguda y aventurera. En los hombres es en cierto sentido al revés. En el transcurso de su educación a menudo están protegidos de su corazón, de su sensibilidad y de su necesidad de cuidar, amar y proteger. Deben distinguirse y forzarse a una inevitable soledad, aislamiento y el sentimiento de estar perdido es lo que los distingue del todo. A veces pierden su sensibilidad y no se atreven a entregarse al flujo de emociones, sentimientos y amor que también está presente en su corazón. Hay un deseo en el alma masculina de encarnar también la naturaleza femenina que ya es una parte intrínseca de su alma, pero los hombres tienden a proyectar ese deseo fuera de sí mismos sobre las mujeres. Las mujeres también tienden a proyectar su deseo de poder y discernimiento sobre los hombres. Pero si ambos sexos no pueden encontrar estas cualidades dentro de sí mismos, surge una relación dolorosa entre hombres y mujeres. Sienten la necesidad unos de otros, pero al mismo tiempo hay conflicto porque la dependencia nunca es una buena base para una relación verdaderamente amorosa. Ambos sexos necesitan hacer una conexión interna con sus propios poderes masculino y femenino. Estas energías deben estar juntas, son como una hélice que se entrelaza alrededor de sí misma. Solo juntos pueden crecer y florecer. ¿Qué sucede con la autoestima de los hombres y las mujeres cuando tienen que estar a la altura de lo que son en realidad tales estereotipos unidimensionales de la masculinidad y la feminidad? El hombre desarrolla a menudo una persona o un ego falso que debe presentar al mundo porque él siente que él debe probarse a sí mismo, debe actuar y ser un hombre de acción. La mujer también desarrolla un personaje porque debe ser encantadora, agradable, útil y dadora. Cuando ambos sexos tratan de mostrar el otro lado de sí mismos suelen surgir sentimientos de culpa y vergüenza, de no ser lo suficientemente bueno o su opuesto, de ser altanero o arrogante. Mira por ejemplo el odio en la historia con relación a la homosexualidad. Los hombres que explícitamente presentaban su lado femenino y mostraban placer al hacer eso eran considerados el epítome de la depravación. Se habían excedido los límites que debían permanecer intactos. ¿Y por qué era así? Pues al parecer era necesario meter a hombres y mujeres en cajas apretadas a fin de suprimir su verdadero poder espiritual y su fuerza única. Porque todos estos estereotipos han sido creados en un contexto de la energía de la dominación y el poder. Todos ustedes han tenido que lidiar con esa energía supresora, a veces como víctima y a veces como perpetrador, por lo que pueden preguntarse por qué esta actitud se desarrolló. Pueden ver la situación de esta manera. La aventura creativa en la Tierra, todo el ciclo de vidas y cada vez más vidas, es un enorme proceso de crecimiento. Es un largo viaje en el que han experimentado los extremos de lo que podríamos llamar dualidad, entre comillas, en el mundo de la forma. Luz y oscuridad, conexión y separación, masculino y femenino. Han viajado lejos de casa y eso tiene algún sentido. Esta experiencia tiene un gran valor y produce una profunda riqueza en cada alma que participa en ella. Pero también significa que han descendido a los reinos del miedo, la desolación y el olvido de su verdadero yo. Estoy aquí para recordarles quienes son en este descenso en la oscuridad y su experiencia de ambos lados de las energías de poder y dominación, víctima y perpetrador. Ahora es un momento en el ciclo de vida en la Tierra cuando es hora de regresar a un mayor equilibrio, a un mayor balance, por lo que les pido que recuerden quienes son. Vinieron de una fuente de luz inagotable, una luz que es pacífica, que fluye y que es dinámica, que experimenta y explora. No había un dios omnisciente ni un gobernante dominante que determinara su vida, sino un flujo completamente libre de luz que se revela en las energías masculina y femenina y en diferentes formas que encajan tan bellamente. Sientan de nuevo el vínculo original entre las energías, la danza de lo femenino y lo masculino. El poder femenino es acerca de la conexión y la unificación, une las energías. La energía femenina se abre hacia afuera desde el corazón y recibe con amor y ternura. En cierto modo, la energía femenina sostiene el universo. Es la fuente de conexión, de unidad. Siente el poder de esta energía. Ella está presente en toda la diversidad que ven a su alrededor. La gente, los animales, las plantas. A través de todo fluye el uno, la madre, la diosa, la energía que conecta y unifica. El poder masculino es sobre la distinción y es creativo de una manera diferente. Crea individuos. En su alma están conectados uno con el otro y sin embargo, como un ser individual, también son distintos, diferentes, únicos, exclusivos. A lo largo de todo el gran universo no hay nada ni nadie que sea exactamente como tú. ¡Qué milagro! ¿Puedes, además de sentirte dentro del uno, la fuente de donde viniste, también permitirte ser otro, la magia completamente única de ser tú? Siéntelo, aunque no lo puedas expresar con palabras. Es el tú dentro de ti. Este es el poder creador de la energía masculina. La mayor alegría en la creación es cuando el uno se encuentra a través del otro. Si usted está viviendo en un cuerpo masculino, puede maravillarse con una mujer, con su apariencia, su belleza, el acceso que tiene a ciertas energías, las fuerzas unificadoras en ella. Como mujer, puede maravillarse y disfrutar de un hombre, su cuerpo, su fuerza, la protección que puede emanar de él. El juego entre el hombre y la mujer se convierte en una alegría y una fuente de creatividad cuando ambos sexos, naturalmente, abrazan su propia fuerza y valor. Ambos son parte de una luz, eternamente conectada entre sí. Sin embargo, al mismo tiempo, existe esa diferencia que hace que todo sea emocionante y aventurero, un viaje de descubrimiento lleno de experiencias potenciales que te profundizan y enriquecen. Esa es la promesa del juego entre el hombre y la mujer. Hoy estamos hablando en particular sobre la energía masculina y quiero decir algo más sobre eso. En la forma tradicional de pensar espiritual, a menudo el ego se retrata como algo que es malo y que necesita ser trascendido. Ciertamente, en el pasado, el ascender hacia lo celestial era visto como el ideal de la verdadera espiritualidad. Pero, ¿qué es la verdadera espiritualidad? No es sólo la conexión, la comunión, la unidad que son centrales a la espiritualidad, sino también la capacidad de distinguir tus poderes únicos por ser un yo. Permitir que tus poderes únicos fluyan y prosperen es tan importante como conectarse y esto le da a la luz de tu alma una forma terrestre de manifestarse. Es específicamente para esta fuerza distintiva que se necesita un ego. Pero con esto, no me refiero al ego como ha sido representado en la tradición masculina. No es un ego rudo y endurecido que quiere distinguirse a expensas de todos y de todo, que quiere amasar poder, que quiere gobernar sobre otros o sobre la vida. Esa visión en sí misma es una falsa imagen de lo que es el ego. En su forma verdadera, el ego es un punto focal, un prisma para tu ser esencial, tu poder único. Tiene que estar allí y es una parte muy especial e insustituible de la creación como una pieza de rompecabezas que te hace parte de la totalidad. Abraza ese poder. Dile que sí. Responde con alegría a quien eres porque eres irreemplazable. Y cuando te alzas en tu verdadera fuerza, no necesitas trascender tu ego, tu personalidad y dejarlo atrás. No necesitas negar nada de ti mismo. Por el contrario, te conviertes en quien realmente eres. La luz de tu alma desciende completamente en todas tus células, tu cuerpo, toda tu humanidad. Todo lo que te pertenece está iluminado por esa luz. Entonces te dices sí a ti mismo. Toda tu humanidad se permite ser y tu único yo fluye en todo lo que eres y haces. No es necesario ocultar tu humanidad. No necesitas avergonzarte de ti. Imagina cómo la luz brilla desde su fuente a través de ti. Permite que la luz fluya hacia abajo a través de tu chacra corona y luego a través de tu ser entero. Es una luz blanca y universal, cariñosa y amable. Fluye a través de toda la vida y también a través de ti. Al atravesarte, la luz adquiere una radiación única, un tono especial, un sonido diferente. Mira dentro por un momento y tal vez puedas ver ciertos colores, escuchar ciertos tonos o simplemente obtener una sensación particular. Entonces, siente profundamente dentro de ti mismo este soy yo, este es el misterio de mi ser. Estás aquí para recibir este misterio y nadie más puede hacerlo, sólo tú. Deja que fluya a través de tu cuerpo, a través de tu abdomen, piernas y pies. Esa es la integración, la fusión de lo masculino y lo femenino dentro de ti. Siente la bienvenida en la tierra y disfruta de lo que eres. No te avergüences y no te sientas culpable. Deja de lado las viejas imágenes del pecado. A nadie le sirven, ni a ti ni al mundo. Que el fuego arda y que la luz irradie. Ese es mi anhelo más profundo. Y mi más profundo deseo es que te levantes en tu propia fuerza, en tus propios pies. Deja que la semilla de la energía de Cristo florezca dentro de ti y no dependas de otra persona. Los saludo a todos en igualdad y en profunda alegría. Yo soy Jesua. Jesua.